Alianza Petrolera continúa con sus trabajos pensando en lo que será el segundo semestre del 2021. Una semana productiva donde hemos incorporado conceptos que han sido asimilados de la mejor forma, sin olvidar la parte física, para llegar a una óptima condición a la competencia que es esa semana del 18 de julio. El equipo de Barranca Bermeja trabaja con más de 20 jugadores, se espera la llegada en los próximos días de dos nuevos integrantes y de esta manera ir completando el grupo. Estamos obligados a revertir la situación, creo que venimos trabajando excelente, todo el equipo está comprometido y bueno, esperemos Dios mediante que esta semana nos sirva doble jornada para afrontar lo que se viene. Estamos contentos porque con el trabajo que se ha venido realizando con el profe, estamos poniéndonos a punto físicamente, el profe también ha venido trabajando lo táctico combinado con lo físico y eso nos ha hecho muy bien. Trabajo físico táctico es lo que se encarga el cuerpo técnico para poner a un equipo a tono. Creo que el trabajo de esta semana va a ser mucho más exigente que el anterior, bueno, creo que nos vinimos preparando, creo que estamos ansiosos de que ya comience la liga también, para poder demostrar todo lo que hemos trabajado en esta pretemporada. A el profe le gusta mucho la intensidad, hemos hablado muchas cosas. Alianza Petrolera espera tener algunos partidos de preparación previo al inicio de las competencias en el segundo semestre.